Esta casa se encuentra inundado, pedimos apoyo, por favor. El ambiente secundario es totalmente inundado y el huaico continúa hace ya 20 minutos. Hace 20 minutos se está cayendo el huaico, justo desde el colegio secundario, totalmente inundado, inundado. Estamos atrapados en el ambiente primaria, estamos atrapados totalmente llenos de agua, no podemos salir del ambiente. Totalmente, esperemos que, ya se avisó a la UGEL, espero que el artesanista, espero que nos vea otra solución a esto. Estamos atrapados dentro del ambiente primaria. Por favor, necesitamos ayuda. Estamos atrapados ya hace 20 minutos en este ambiente, en el nivel primario. A ver si nos hacen caso, por favor. Justo. Está terriblemente mal. Estamos con todo el servicio acá, atrapados acá en el colegio. Esto ya tiene más de media hora. Más de media hora caemos. No he tratado de salir como sea, con una carretera de ahí, de las aulas de primaria. Está muy bien. Gracias por ver el video.